Diputados de diferentes bancadas afirman que el presidente Danilo Medina tiene todo el apoyo del Congreso Nacional para hacer la revisión al contrato con la Barrigol. Claudia Rodríguez está en vivo desde el Congreso Nacional con detalles. Claudia, buenos días. Buenos días, Elisa. Muchísimas gracias. Y como está el viento de fuerte aquí en el Congreso Nacional, asimismo está el tema de la Barrigol. El diputado reformista Marino Collante entiende que las declaraciones de la Barrigol de que el presidente Danilo Medina se excedió en su discurso el pasado 27 de febrero es una ofrenda y un desafío al pueblo dominicano que lo único que hace es defender sus recursos naturales. De su lado, el diputado PRDista Rudy González considera que la empresa minera cederá. Ambos legisladores enfáticamente advirtieron de que el contrato será una realidad. Y todo el que defienda eso, lo digo yo responsablemente, algún interés marcado tiene. Porque aquí en este país, aquí hay muchas voces pagadas y la Barrigol lo que está haciendo es eso. Yo estoy buscando gente que lo defienda para confundir la esencia de lo que quiere el presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina tiene todo el respaldo del Congreso Nacional para hacer las enmiendas necesarias. Entonces, si hubo una equivocación con un contrato o se redactó mal o en un momento determinado las coyunturas eran diferentes y se hizo un contrato, entonces, que se muere el pueblo dominicano por eso. No, no, así no es. Ellos se están cuidando ahora y están buscando la forma de enfrentar o aparentemente enfrentar al gobierno, pero ellos van a ceder. Porque ellos entienden que la distancia que hay entre la parte que le corresponde a ellos y la parte que le corresponde al dueño de las cosas, que es el Estado, está muy distante. Uno tiene 97 y el otro tiene 3. Eso no es posible. Y se han disparado 6 veces, 6 veces de lo que fue el contrato original en su momento. En su rendición de cuentas, el mandatario cedió un plazo a la empresa minera Barrigol o de lo contrario someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley para aplicar un impuesto sobre precio del oro. Elisa, es todo lo que tengo desde el Congreso Nacional. Si tienes alguna pregunta. Aparte de este tema, que está bastante candente en el Congreso, ¿qué otros temas has escuchado que están en la boca de los congresistas? Bueno, decirte que a las 10 de la mañana pues estaba previsto iniciar la primera legislatura ordinaria de este año, con varios temas en el tapete, como son el proyecto a la ley de partidos, el defensor del pueblo, así como también la modificación al código del menor. Eso es todo lo que se ha escuchado aquí momentáneamente. Más adelante pues llevaremos detalles más acabados de todo lo que acontece en esta zona.